Industria de los videojuegos todas las semanas Si no puedes ver este programa en vivo Puedes hacerlo a través de nuestro canal De YouTube, en la versión grabada Una vez esté disponible O puedes escucharnos a través de Cualquiera de tus plataformas favoritas De podcast Esta semana vamos a estar hablando de un par de noticias De la semana pasada, porque estuvimos de Break después del E3 Vamos a estar hablando de la Presentación de Nintendo, vamos a estar hablando De un par de cositas, comentarios Que hizo Phil Spencer luego de De sus presentaciones Y una posible Resucitación de Dead Space Así que vamos a estar hablando de esto y mucho más Tenemos un auspiciador, Guy Esos Pero vamos a estar hablando de eso Más adelante, me acompaña William Winders Así que, ¿cómo estás hoy, William? Todo bien, todo bien Ya después de una semana De estar, como decir, descansando De tanta noticia, de tanta emoción Porque se acabó E3 Entonces ahora hay que seguir con los próximos Pasos del Summer Game Fest Que todavía sigue de vez en cuando Soltando bombitas ahí de información Pero todavía estamos bregando Para adelante con eso Así que si quieres Si tienes alguna Sugerencia Nos las puedes enviar a CyberboxPR A Gmail O hacerlo a través del chat En vivo En este momento Tenemos una página de Patreon Patreon.com Slash CyberboxPR Donde tú puedes Darles una Donación Si así lo deseas O suscribirte A una de nuestras Suscripciones Tears Donde puedes ver este programa Sin anuncios Puedes dar acceso a otro programa Que tenemos Que se llama Cyberbox Extra O cualquier otro video Que se nos ocurra De repente Pues lo vamos a estar poniendo Por ahí Así que vamos a empezar Esta semana Y la primera La primera noticia Que tenemos en lista Es el E3 Del Nintendo Y la primera Anuncio que se hizo Fue Que Kazuya Mishima De la serie de Tekken De Bandai Namco Por fin Llegará A Smash Brothers Esto sería El primer personaje De la serie 3D De Tekken Participando en Smash Y ojalá que estuviera Que sea un buen personaje Por si acaso El 28 de junio Es decir Mañana El día después De esta grabación Es que va a estar La presentación Del personaje Con el director Sakurai Y entonces Podemos ver Ojalá que también Salga mañana Vamos a ver Que pasará Entonces Luego de eso Pues tenemos Tenemos El famoso bloque De Square Enix Tenemos Life is Strange Freemastered Collection Y Life is Strange True Colors Van a salir Día de lanzamiento Porque es septiembre 10 Para el Nintendo Switch Esto ya es noticia repetida Ya lo habíamos Hablado En la En la semana Hace dos semanas También tenemos Marvel Guardians De Galaxy También va a salir En Nintendo Switch Worms Worms Rumble Ya está disponible Ahora mismo Ya está disponible Para el momento De esta grabación Está disponible Para Xbox Y Nintendo Switch Ya dejó de ser Exclusivo Del Playstation Entonces Sega Anunciando Un bloque De segmentos Anunció Que Two Point Campus La secuela A lo que fue Two Point Hospital Va a estar disponible También a través De Nintendo Switch Para el 2022 También anunciaron Que por fin Vamos a tener Un revivir De lo que es Super Monkey Ball Banana Mania Después de tantos años Sega trae Esta franquicia Nuevamente Hacia el Switch En 5 de octubre Y esto va a incluir Un remaster De los primeros Tres juegos De Super Monkey Ball Cual al día de hoy Siguen siendo unos clásicos Que se juegan Y no hay nada malo Tenerlo a 60 frames Por segundo O más Yo creo que sería Un éxito Con este juego Y aquí entonces Viene Lo que la gente Estuvo criticando Por internet Es que en vez De hacer un DLC O un descontenado Descargable Para Super Mario Party Vienen y nos anuncian Mario Party Super Star Un nuevo juego Donde tiene Prácticamente Los mapas Y los minigames De los Mario Party clásicos Remaster Para esta generación Y esto va a salir El 29 de octubre Pero aquí está La controversia La gente no quería esto La gente no quería Era un DLC Quería esto mismo Pero para el juego Que ya estaba Y no querían Comprar un juego nuevo Pero recuérdate Que el problema Del Mario Party Actualmente que sale Nada más funciona En el Switch Y no funciona En el Switch Lite Mientras tanto Super Mario Party Super Stars Usa los controles Que se usaban Anteriormente Donde no había El motion control Del Switch Y cosas así Sino que estos usan Nada más El joystick Y los botones Cual significa que Los jugadores Del Switch Lite Por fin Tienen un Mario Party Que pueden gozar Sin tener que sufrir Es decir Tienen que comprar Joy con esa parte Exacto O sea Es inteligente Hay que mantenerlos felices Entonces El bombazo Esta es la que me hizo llorar A mí El bombazo El bombazo de aquí Fue que después De tantos años Después Cuando vemos En la luz Al final del túnel Anunciaron por fin Metroid Dread O oficialmente Metroid 5 Pero oficialmente Como el nombre Es Metroid Dread Porque Metroid 4 Era Metroid Fusion Y todo esto Tiene ya fecha Que va a salir ya O sea Va a salir El 8 de octubre Del 2021 Algo que Yo no me esperaba Tan cerca Pero Tampoco estoy Muy Enamorado Del concepto Por lo menos En términos de Cómo se vio En mi opinión ¿Y por qué no estás Enamorado del concepto? ¿Qué fue lo que viste? Pues No me digas Cómo dice la gente Oh el juego Parece de 3DS No No Es más La mecánica O la presentación Del juego Porque El trailer Que presentan Nos hacen ver Que Samus Siempre está corriendo Y evitando Un robot Alien Bien grande Y eso me recordó A un juego Sci-fi Que fue un éxito Para una franquicia De horror Que se llama Alien Isolation Eso que de verdad Para mí Esto se siente como Metroid 5 Isolation No Dread Tú sabes No No sé Eso como que No me motivo tanto Pero Al fin y al cabo Se va a jugar el juego Yo Te puedo Casi garantizar De que Este enemigo Este robot Que te va a perseguir No lo va a hacer Por mucho tiempo Estoy casi seguro Que eventualmente Se va Tú vas a buscar La forma de ganarle Y ya se acabó El El tipo Persiguiendote Cada rato O sea Yo entiendo que No creo que Es un gimmick Que va a durar El juego Completo Bueno Yo no sé Pero tú sabes Que te puedo decir Que el 8 de octubre Vamos a dejar Las cuentas claras Y saber Como de verdad El juego Si vamos a estar Corriendo de un robot Todo el tiempo O si de verdad Es diferente Como tú mencionas Pero Vamos a seguir Para adelante Y también Anunciaron Para el Para el Switch Just Dance 2022 Cual fue anunciado También a través De Ubisoft A través de las Diferentes plataformas Y anunciaron Y anunciaron Una canción Específicamente Para esto Cual es La de Chodrick Hall Nails Algo bien Fabulous Me olvido el nombre Ahora mismo De la canción Pero fue Modificada Hubo una participación De la artista Para cambiar Algunas de las líricas De la canción Para hacerla Más Bailable Y que sea Un poquito Más moderado Para los Pequeños Cual Muchas veces Gozan de esto La sorpresa Para mí Que no sé Si ya tú Te diste cuenta De esto Fue Que trajeron Para atrás La serie De Cruising ¿Tú te recuerdas De en 64 Cruising the world Cruising USA Yo me di cuenta De que Era el juego Después de un rato De haber visto El trailer Y yo en mi mente Como que Pero por qué Por qué trajeron Este juego Por qué se molestaron En anunciar este juego Este juego Era de los mejores Que existían Donde tú podías Guiar y chocar Con todo Significa que Cruising Blast La nueva Seguimiento A este mundo De carro Rápido Arcade Por fin llega También para Nintendo Switch Si tú quieres Ponerlo en una balanza Cruising La serie Es lo mismo Que Fast and the Furious Tú no sabes Por qué existe La serie Por qué sigue vivo Pero se va a vender Y vamos a tener Más juegos Y cosas así Paralelos Mira entonces Lo próximo que anunciaron Fue Dragon Ball Z Kakarot Con todos sus DLC Para el Switch Nintendo 24 de septiembre Les puedo decir Yo jugué este juego Yo no llegué a jugar Los DLC Jugué el juego completo Y le saqué Casi todo Y para mí Esto es uno de los mejores Juegos de Dragon Ball Que hay Aparte de Fighter C Que es el de pelea Que pues obviamente Ese es el de pelea Si te gusta Juegos de pelea Pues ese es el que tú quieres Pero De los clásicos Como Budokai Y cosas así Que tú vas por el mapa Peleando a los malos Pasando a las historias Los diferentes sagas Este es uno de los mejores juegos De ese tipo de clases Tiene elementos RPG Side missions Y les puedo decir Les recomiendo Muchísimo Dragon Ball Z Kakarot Si te gusta La franquicia De Dragon Ball Y pues tiene Y los DLC Pues están incorporando Incorporan Las dos películas De las últimas Bueno las primeras Dos películas De la última generación De Dragon Ball Super Y entonces También la última Es la historia de Trunks Que es la Pues obviamente La de Future Trunks Así que aprovechen ahí Entonces Dime ¿Qué más anunciaron? También entonces Nintendo volvió a anunciar Sus juegos originales Ya no tenemos Personas por el lado Brincando a la verja Y tenemos Mario Golf Super Rush Que va a tener Diferentes actualizaciones Gratuitas Cada año O cada Cada vez que se añade Un nuevo modo Es decir El juego de Mario Golf Que por fin salió Va a tener Esto siempre es Un poquito de apoyo Y amor a lo largo Algo que Otros juegos de Mario Quisieran tener Aparentemente Pero Para Para los que Estamos hablando Que Estos son noticias De la semana pasada Ya el juego Está disponible Al mercado Está muy bueno Y ese modo Tiene una actualización Día uno Que añade un modo Adicional Pero dije Lo que quieren Lo que estamos Queriendo decir Es que van a estar Actualizando Para seguir añadiendo Modos y personajes A lo largo del año Entonces Un juego que pensamos Que nunca iba a volver Porque también Anunciaron Mario Party Pues WarioWare Get It Together Va a lanzar El 10 de septiembre Si nunca han jugado Un juego de WarioWare Son muchos minijuegos Que no hacen sentido No hay Ninguna Ningún hilo O lógica Entre cada uno De estos juegos Y por fin Va a volver Esta serie Para el Switch Este también Va a tener Una participación De co-op Es decir Dos personas Pueden jugar El mismo videojuego El mismo minijuego Y no se están Combatiendo Como son los anteriores Que eran un poquito Más competitivos Uno contra otro Aquí requiere la ayuda Del compañero tuyo Super A mi me gustan Los juegos De WarioWare Este Creo que el último Que yo jugué Fue el de 3DS Si no me equivoco Pero son Son jueguitos Son jueguitos Nice Son jueguitos Para matar a ratos Tampoco esperes Un juegazo A mi lo que no me gusta Es que estos juegos Casi siempre te los venden A precios regular Pero son muchos Son muchos minijuegos Para compartir con la gente El Switch No tendrá Una Un sistema online Muy robusto Que digamos Pero creo que Para jugar este tipo De juguito Es fun Y es suficiente Yo creo que sí Yo creo que sí Entonces Cosas que nadie esperaba Pero ahora sí Todo el mundo lo quiere Daganrompa Decadence ¿Cuál es una colección De los cuatro juegos De Daganrompa Pero no incluye El de Las muchachas Llegará para el Switch Este año Esto es una colección Completa de todos los juegos En un solo paquete Pero también Los cuatro juegos Van a salir Individual Para que la gente Pueda comprarlo Si no quieren comprarse Todos ellos Esto es bien bueno Porque es Parte de la serie Que trajo Que las novelas visuales Sea un éxito Acá Para el Este Y Axel Es bien fanático De Daganrompa Y él siempre Siempre que puede Dice Tienen que jugarlo ¿Sabes? Así que imagino Que si él estuviera aquí Hoy Estuviera diciendo Tienen que jugar A ese juego Porque estaba buenísimo Y entre todas las otras cosas Por mí Eventualmente Lo jugaría Eventualmente Lo voy a jugar Pero por ahora Hay que esperar Entonces Entonces Le sigue Fatal Frame Maiden of Black Water Esto es Si no me equivoco Es un remaster De un juego Que ya había salido Anteriormente Para el Wii Si no me equivoco Y va a salir ahora Para el Switch También va a salir Para Xbox Y Playstation No me explico Por qué el juego Va a salir Para las otras plataformas Cuando Fatal Frame Creo que Es una franquicia De Nintendo No Fatal Frame Comenzó En el Playstation 2 Y poquito a poquito Ha participado Y se ha ido Siendo un poquito Más exclusivo Del Nintendo Con el Wii Después brinco Otra vez Por encima Me sorprende Que por fin Por si rompieron Sus cadenas Porque esto Es una de las series De terror Más divertidas Que yo he visto Es mucho mejor A veces Que Resident Evil Mucho mejor Que lo que fue Silent Hill Porque pues Uno ya es más Acción que miedo Una pues No sabemos dónde está Porque se desapareció Y pues Fatal Frame Puede ser otra vez De las tres series Clásicas de horror Que puede Volver otra vez A cambiar un poquito El panorama De lo que es horror En videojuegos Y entonces Ahora lo que queda Son muchas cositas Para corregir Lo que había dicho Aparentemente La franquicia Le pertenece Debe Estoy chequeando Dice Developer Coitecmo Y Nintendo Software Planning Pero no me está diciendo Exactamente Quién es el dueño De la franquicia Ahora mismo No te preocupes No te preocupes Porque mira En lo que tú Sigues buscando eso Por fin El primer Dio sí De Doom Eternal También va a llegar A el Nintendo Switch No es No es lo que uno diría Que sería la plataforma Ideal para jugar Doom Un juego que es altamente visual Y rápido Y cosas así Pero Su DLC por fin Fue hecho Para poder llegar Al mundo del Nintendo Switch Siguiendo con esto Tenemos El mejor juego clásico De deporte Que va a salir También para el Switch Y para las demás consolas Cuál es Tony Hawk Pro Skater Uno y dos Que lanzará ahora Para el 25 de junio So que técnicamente Ya está disponible A través de El Nintendo En el Nintendo Switch Entonces Un juego que Yo creo que Nadie ha jugado O que nadie ha hablado De él Por fin También llega Ahora al Nintendo Switch Cuál es Strange Brigade Es un juego cooperativo Donde tienes que buscar Diferentes puzzles Y matar diferentes monstruos Para sobrevivir So que piénsalo Como Left 4 Dead O el Zombie Mode De Call of Duty Participando en esto Y bueno Tú sabes Va a llegar la hora Para el Nintendo Switch No sé La motivación para eso Pero estamos ahí Ahora Ok Perdona que te interrumpa Lo de Fatal Frame Nintendo Co-owns Es co-dueño De la franquicia Y puede Y prácticamente Obliga a Coitecmo A ser publicado A ser A ser la publicadora De estos juegos Parece que le dieron Derecho A hacer Un remake De De este juego De Ay como se llama Originalmente Se llamaba Made in Black Water Salía para el Wii U Entonces Este es un remake Aparentemente De ese juego O un remaster De ese juego Y va a salir Para todas las consolas Publicado por Coitecmo Pero el Nintendo Es co-dueño De Oh ok Bueno Supone que sea Co-dueño Pero Nada Continúa lo que estabas diciendo Entonces Me dijiste Doom Me dijiste Strange Brigade Tony Hawk Está disponible ahora Ajá Entonces El juego Que todo el mundo Esperaba Porque lo jugaron En el Game Boy Advance Cuál era uno de los mejores juegos Para compartir Y pelear con todos los demás Advance War 1 y 2 Reboot Camp Por fin va a ser lanzado Nuevamente para el Nintendo Switch El 3 de Diciembre Este juego Es uno de los Juegos tácticos Más divertidos Que yo he jugado en mi vida Y me sorprende Que por fin Después de tantos años Esta gran franquicia Que era móvil Que pues se ignoró Por tanto tiempo Por fin tiene Un segundo Chance A vivir Ojalá que esto fuera un éxito Y que funcione Con todas las cosas nuevas Entonces Bueno pero es que Advance Que yo me acuerdo Esto salió con que En el GameCube ¿Verdad? No en el Game Boy Advance En el Game Boy Advance Si verdad Estamos hablando Pero esto es una franquicia Bien querida O sea es una franquicia Bien querida Y pues el hecho De que lo traigan Y de la nada Porque nadie esperaba esto Nadie Nada se había filtrado De Advance Wars Y que lo traigan Y para una plataforma Que es bien popular Como el Nintendo Switch En verdad que puede ser Que si La gente lo acepta Y tiene buenas ventas Puede ser que veamos Al fin Advance Wars 3 Ay por favor Entonces Como siempre Nintendo Por los próximos Creo que dos Tres años Va a terminar Toda su conferencia Con el juego Del triángulo amarillo Que todo el mundo conoce Que es Legend of Zelda Para presentarnos Primero Tenemos un nuevo update Para Hyrule Warriors Age of Calamity Que supone Que ya haya salido Que fue en junio 18 En donde Se presentan Pues nuevos mapas Nuevos modos Y cosas así Para poder seguir Uno Cogiendo un poquito Más sabor De la historia Que hay A través del juego De Breath of the Wild Pero entonces Que ahora que menciono Breath of the Wild Uno pensaría Por fin Noticias de Breath of the Wild 2 Pues no Aquí Y ocurre Una pantalla negrita Aquí Así Que nos dan Una presentación De algo Que técnicamente Nadie pidió Pero de repente Todo el mundo Lo va a comprar Y lo va a tener Que coleccionar Y escarpiar ¿Cuál es? Un Game & Watch Si no se recuerdan De esto Esto era La consola original Portátil Antes del Game Boy Y van a lanzarlo Con tres juegos De Zelda A través de los años Va a tener El primer juego De Zelda Va a tener Link's Awakening Y me falta El tercero Se me olvidó Creo que es Zelda 2 Ah Y Zelda 2 En otras palabras Tiene los primeros Tres juegos de Zelda Más populares En plano 2D En un solo Consolita pequeñita Así Y eso va a salir Para el 12 de noviembre Y para terminar Y esto ya no se consigue Creo que salen Los pre-orders En unos dos días Después del anuncio Y yo creo que Se fueron soldados Y esto va a ser Imposible conseguir Los fanáticos de Zelda Son fuertes O sea Esa gente Están sufriendo Porque entonces Para terminar Claramente la conferencia Mencioné Presentaron un trailer Nuevo De Zelda Breath of the Wild 2 Tuvimos Bastantes imágenes Una idea De lo que puede haber pasado Esto causó Que la gente Viera Detalladamente El trailer Y comenzaran a generar Tantas teorías Que ya de verdad Uno se aburre Ya ni sabe Que quiere jugar el juego Porque siguen sacando teorías Todos los días Algo nuevo De la historia Pero Si lo pueden ver Vean el trailer Para que sigan Suspirando Y diciendo Pronto te tendré Pronto te podré jugar Pero por ahora Estás pillado Porque está Todavía en desarrollo No hay fecha Dada oficialmente Entonces Pero Entonces Lo que más Curioso me dio La curiosidad Es que Viene y dice Cuando dicen Ah Tenemos la fecha Planeada Para lanzarlo En el 2022 Esa palabra Estamos planeando Es que Eso me suena Que no va a salir En el 2022 Vamos a hablar Claro Chris Después Del desastre Maravilloso Que fue Cyberpunk 2077 Donde Tú aprendiste Las fechas Del calendario Porque siempre Te lo cambiaban Ya tú ni sabías Cuál mes Tenía 30 días O 31 O menos O sea Tú te aprendiste Ese calendario Por culpa de Cyberpunk Y cosas así Y muchas de estas Compañías Han tenido que A decir Mejor damos El año No damos La fecha exacta Porque si se dieron Cuenta En E3 Muchísimos juegos Fueron anunciados Con años No fueron con fecha De tal día Que eso significa Que si Vamos a decir Que ocurre El peor panorama No sacan Ningún juego Durante todo el año Y de repente En diciembre Te tiran 150 juegos De cantazos Porque todo el mundo Se atrasó Pero Pero siguen siendo el año O sea Que eso es algo De lo que Es que Es un poquito La molestia Que es bueno Pero al mismo Es medio malo Porque entonces Te da la ansiedad Que tú no sabes Cuando es que te puedes Sentar por fin A jugar estas cosas Pero entonces Nintendo terminó Ese día Con su conferencia Pero tú sabes Quien más Anunció cosas ¿Quién más Anunció cosas? Capcom Y fue una Que para muchos Fue igual de desastrosa Que la anterior Pero no es desastrosa Cuando tú ves De verdad Los detalles Que tienen adentro ¿Por qué? Anunciaron Para el mundo De Resident Evil Village Este juego Que a todo el mundo Le ha encantado Que por fin Se está trabajando En el DLC Para seguir Contando más De la historia De lo que está pasando Algo que originalmente No se planificó Entonces estamos viendo Que la gente Dieron tanto y tanto Amor a este juego Que obligaron A los desarrolladores Otra vez a trabajar Que no me quejo Y te puedo decir Que es un excelente juego O sea El juego está buenísimo Mi única crítica Del juego Ahora mismo Que te puedo decir Es que es muy corto Una vez tú lo terminas Vamos a poner Que lo pongas En normal Y tu primer playthrough Va a ser como De 8 o 9 horas Normal Pero Pero tu segundo playthrough Que sea de 2 o 3 horas Está difícil Pero es que Esa es parte de los juegos O sea La primera vez Supones que el miedo Te pare Y tú sabes Que no te Vaya así a lo loco Y después Pues tú sabes A esto le pierdes el miedo Porque ya tú sabes Lo que viene por ahí O sea Eso pasa normal Pero tú sabes Que de verdad Me da miedo Que todavía Va a salir El Resident Evil Verse El multiplayer Ese raro Que a nadie le gustó Que supone que lance Ahora en julio ¿Por qué esto va a salir? Yo no sé Pero Porque ya estaba hecho Y tienen que sacarlo Hay cosas que yo he visto Que están en desarrollo Y lo cancelan a sí mismo Porque esto puede ser Una de esas tremendas cosas Que pueden pasar Pero Vamos a cosas positivas Porque tú sabes A pesar de toda esa negatividad Porque tuvimos el Reverse También tenemos Un poquito más De la historia Y del gameplay Del juego De Monster Hunter Stories 2 Este juego Es como si fuera Una versión casi Pokémon-ish De lo que es La serie de Monster Hunter El primero es súper divertido Se lo recomiendo a todo el mundo Y ahora seguimos Con una secuela El juego se ve Llama la atención Y ya van a anunciar Aunque claramente Se puede preordenar Y si lo juegas El demo En el Switch Te van a dejar Tener estas ropas adicionales Y cosas para modificar El color Y cómo se ve tu personaje No cambian el juego Pero están bien divertidos Entonces A mí El demo está disponible Ahora mismo Si lo quieren jugar Lo que me motivó a mí Que ya yo lo tengo reservado A ver si tú sabes Por fin lo puedo jugar Es The Great Ace Attorney A mí me gusta mucho La serie de Phoenix Wright Ace Attorney Que salió hace años En el Nintendo DS Y después salió Los remastered Y cosas así Y entonces Ahora tenemos The Great Ace Attorney Este juego Toma la historia Desde los antepasados Es decir De los abuelos Bisabuelos Tatarabuelos Yo no sé De qué tan abuelo De Phoenix Wright Trabajando Diferentes casos En lo que sería Londres Y Japón Y cosas así Pero ¿Qué pasa? Que también Tiene un asistente Que no es Sherlock Holmes Es Sherlock Holmes Si no me equivoco Que era el nombre Que le pusieron Y dieron bastante Información y detalles De cómo funciona el juego Y es sumamente divertido Usa la misma Técnica O mecánica De juego Anteriormente visto De Ace Attorney Donde no tenemos Muchos cambios Pero Lo importante es Que podemos ver Y gozar De esta misma historia Nuevamente Y para terminar Que fue algo Sorprendente para mí Le dijeron Ese último Que me dijiste De Ace Attorney Ese juego va a salir Aparte del Switch Pero también va a salir En Playstation 4 Y PC El Julio 27 Ok Son Julio 27 Pueden comenzar La historia nuevamente De Great Ace Attorney Y finalmente Para terminar La celebración O la presentación De Capcom Tenemos una presentación Y una celebración De lo del Capcom Pro Tour Que El año pasado Debido a la pandemia Se fue Mal manejado O se tuvo que Casi cancelar Pero se tuvo que hacer A través del internet Y anunciaron Que pues Siguen vivos Vamos a tener Otro año más Del Capcom Pro Tour Significa Otro año más De jugar competitivamente Street Fighter 5 Con los personajes Que todavía vienen De camino Y luego de todo esto Pues A lo mejor aquí Presentan Lo que sería Street Fighter 6 El futuro de los juegos Y cosas así Pero Le dieron una buena promo En una plataforma Que no me imaginé Que eso lo iban a hacer En E3 Algo que La gente no se acostumbraría Estrionalmente fue criticada Pero a la misma vez A mí Fanático de Esports Y fanático de Los juegos de deporte Perdón De pelea Me gustó este tipo de promoción Y con eso Oficialmente Paréntesis 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 Oficialmente Paréntesis Aparte de esto De Capcom También estuvo La presentación De Bandai Namco Pero Eso Ni siquiera Lo voy a mencionar Es que Porque fue Prácticamente Un developer Interview Una entrevista De desarrollador De el juego De ¿Cómo se llama? House of Ashes House of Ashes Dark Pictures Anthology The Dark Pictures Anthology House of Ashes Exacto Eso fue un Dijeron que era una presentación Y lo que resultó ser Fue una entrevista Y bien Desmotivadora Lo otro que También pasó ¿Cuál fue este? Creo que Razer Tuvo algo Si hablamos de Razer Si hablamos de Razer Para mí esa fue La mejor presentación De todo E3 Segunda O sea Primero fue Xbox Y después fue esta Porque Razer nos presentó Por fin Una manera De conseguir Una laptop O una Consola gaming Económica Que te va a durar Por mucho tiempo Nos presentaron El Razer Blade De 14 pulgadas A 1800 dólares Con una 30-80 Dentro Intergada Eso que esto Significa que Tenemos la laptop De gaming Más barata Económica A la misma vez Frente de nosotros Que fue un éxito Nos dieron también El update De tener El primer monitor Que uno puede usar Para gaming Que es THX Certified Eso nada más Se lo dan A los cines Y cosas así Y nos dieron Un update De la máscara De Razer Que se ve super cool Que es como Que la de Cyberpunk Futurística Como si fuera De Mad Max Y cosas así Nos dieron cosas De producto No fue de videojuego Y para mí Me gustó mucho A mí me gustó mucho La presentación Esa presentación En particular Sí, sí Ya pueden seguir Mala mía Hello Ok Entonces Pues Van de Nanko Presentó House of Ashes Que es Uno más De la colección En su nueva serie Que sería The Dark Picture Anthology Que son de la gente Que hicieron Until Dawn Que hicieron The Man of Medan Que son juegos De horror Con diferentes Temáticas Que tú decides Es un Shushion Adventure Pero que tú Cambia Quien sobrevive Que no Por ahora Esperemos que todo eso funcione Y sea super bien Entonces ¿Qué más tenemos? Al fin y al cabo Eso fue E3 en general Con todas las diferentes Cosas presentadas Tuvimos muchas Conferencias Que Mucha gente No le gustó Que de verdad Fueron Cuestionables Su participación Pero Al fin y al cabo Tuvimos Las clásicas Grandes Tuvimos a Xbox Tuvimos a Nintendo Tuvimos Los indie developers Que esto fue un año Donde los juegos indie Estaban demasiado Habían demasiado Juegos indie Que a mí Me hicieron cambiar La métrica De los juegos Que yo voy a tener Ya Ahora mismo Existe el Steam sale Que va a durar Hasta la primera semana De julio Si más no me equivoco Y ya yo compré Parte de esos juegos Porque están disponibles Que de verdad Ha sido un éxito Rotundo Entonces La sorpresa Que tuvimos Después de todo esto Fue que Xbox Anunció una Ronda 2 De su presentación De E3 Es como que El Director's Cut El Zack Snyder Cut De su presentación Pero fue buena Actually Porque fue bien Bien interesante En este caso En la segunda presentación Añaden información Que tuvieron que cortar De la presentación De E3 Como ejemplo Por fin Después de tanto tiempo El Design Labs Para los controles De Xbox Vuelve para atrás Esto fue cerrado Si no me equivoco A finales de 2019 Y mucha gente pensó Pues Ah Pues nos chavamos O sea No podemos Crear nuestros propios controles Pues Aparentemente No fue eso Fue que estaban Cambiando toda la producción Toda la mecánica Para incluir ahora Lo que serían Los controles De serie X Cuáles son Uno de los mejores controles Que yo recomiendo Para todo el mundo También Tuvimos más información De Halo Anteriormente Por si acaso ¿Qué qué? No le digas eso a Axel Que es el mejor juego Me coge el control Para todo el mundo Yo para Para mí Es uno de los mejores controles Entonces En esta parte De Xbox También ponemos Que Everywhere Está atrasado Indefinidamente Yo ni me recuerdo De este juego De tan atrasado Que está en mi mente Por la memoria de atraso Que imagínate Ahora hay indefinidos O que eso se va a quedar En la parte atrás De mi memoria Que nunca me va a recordar Del juego Ese jueguito Lo anunciaron El año pasado En el E3 Si no me equivoco Este Pero fue ese jueguito Que te enseñaron Un montón de imágenes Pero tú no entendías Ni lo que estaba pasando Pues probablemente Pero eso fue lo mismo Que pasó con el juego Este de Scalebound Que era el de Platinum Games Que se veía súper brutal Y así mismo Después de darnos el demo O la presentación E3 Se quedó corto Entonces Además de esto Tenemos que Hellblade 2 La secuela A Hellblade Se suena a Sacrifice También está En su fase De producción Si mal no me equivoco Según lo que se entiende Del script Escrito ahí Que parece que Ok Lo que Si eso No sé por qué Se hizo Nada Lo que pasa con Hellblade 2 Es que Ellos Todo este tiempo Ellos están haciendo El arte conceptual Los Los gimmicks Del juego Pero ahora Es que van a empezar Producción De ahora Montar todas las cosas Que tenían hechas Por canto Ahora es que van a empezar Producción A estar uniendo Haciendo el juego Concreto Por fin Este juego está Lejísimo Esto no va a salir Como hasta el 2024 Digo yo Porque ahora es que Van a empezar Producción Completa Entonces después es post-production Le falta un montón Pero ahora es claro Hellblade Fue un juego Indie Que impactó A muchas personas De la forma De la calidad Que tenían Y ahora Tenemos una secuela Para un juego Que fue indie Ya ahora Hay más inversionistas Hay más cosas Que poquito a poquito Que es lo que yo he mencionado Una y otra vez Juego indie Es un éxito Y de repente Juego indie Ahora es doble A Triple A Se sigue para adelante Cosas así Esto es un buen Esto Rags to riches story Que es la de que Era un pobre Desarrollador Que no tenía recursos Y ahora además Ahora tiene demasiado recursos Entonces Halo Pues Halo Otra vez Nos pone Tú sabes Para que nos Es que esto va a estar Siempre con nosotros Los season pass No expiran Los season pass No es El fear of missing out No tienes que jugar Consistentemente Por ahora Es más Tú puedes Jugar Halo hoy Comprar el season pass Hoy Y entonces En par de semanas Sale el próximo Y tú lo compras también Y están todos Ahí acumulados O sea Es como Como Netflix Y la lista de Watch it now Tú sabes Vas a tener En vez de Watch it now Play it now Y tienes todo Esto season pass Para seguir acumulando Y sacando cosas O sea Esto Esto Halo Claramente El bias Es que claro Este es uno de los mejores juegos O sea Que hay que aceptarlo Dato curioso Este Me puse a jugar En estos días Halo The Master Chief Collection A ese juego También le metieron Un sistema de temporadas Y yo no le había Prestado atención Cuando me meto El juego Y ver si Están las temporadas Es más o menos Parecido A esto De Fortnite Entonces Pero es bien Diferente En el sentido De que Tienes como La temporada Tiene Que se yo Como Como 10 o 15 Items Ya sean Armaduras Emblemas O lo que sea Y están ahí Y yo todavía puedo Mientras yo vaya jugando Voy adquiriendo unos puntos Y esos puntos Los puedo usar Para comprar Estas cosas De las temporadas ¿Qué pasa? El Ahí ahora mismo Tú entras Y yo puedo comprar Lo que me dé la gana De la temporada 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7 Ahora mismo Es para que Lo que quiero decir Es que Ya Ya probaron Ya ellos probaron Con Master Chief Collection Que este sistema De temporadas Infinitas Sin espiral Ya está probado Y funciona Entonces Nuevamente Volvemos Al mundo De Forza Horizon 5 Que será En México Basado en México Y Acaban de presentar Que el mapa Es más grande De las mismas fronteras Que se presentaron Porque La área Que mencionaron Es una área Bastante limitada En el mapa De México Y entonces Dijeron Es que Eso no es el límite O sea Tú puedes romper De esos lados Así que Vamos a ver Qué tan grande Va a ser este mapa Pero Ya sabemos Que vamos a estar guiando Felizmente Por todo México Y vamos a estar Gozando de ese juego Ya yo tengo El guía Allí comprado Lo tengo que poner Amarrar aquí Al escritorio Y ya Tú sabes Nos vamos a guiar Por ahí Nos vamos de trillita Por allí Por lo menos Ahí No te tiroteen Eso es parte de Pero entonces Hablando de tiroteo Perfect Dark Aún está En desarrollo Es decir El juego que Rare Le estaba dando Mucho amor Que fue Como si fuera La secuela Indirecta A lo que fue GoldenEye En el 64 Que lo revivieron Para el 360 Cuando lo revivieron Nuevamente Para el Xbox One Con lo que fue Rare Classic Collection Pues supuestamente Tuvo Una presentación De que iba a ser Una versión nueva Para el próximo Generación Próximo año Y aún están En desarrollo Todavía no No saben Qué seguir con el juego Pero estamos En eso Otro juego Otro juego Que podemos Esperar Que salga De aquí A dos A tres años Va a ser Bastante oscuro Antes de que salió Ese juego Entonces Lo próximo Lo próximo Fue que Pete Hines Es el director O jefe De Bethesda Se disculpó Públicamente En una entrevista Donde él dice Prácticamente Mira Yo me disculpo Con la gente De Playstation De los fanáticos De Playstation Porque No van a poder Jugar Starfield Y pues Yo Él dice Yo uso Playstation A mí me gustan Los juegos de Playstation Yo uso el Playstation Para diferentes juegos Pero lamentablemente Starfield No va a llegar A esa plataforma Y Insisten Otras medidas Que los gamers Pueden optar Para poder Jugar Starfield Ya sea A través del teléfono Usando Xcloud O la computadora O Simplemente Tienen que conseguir Yo Mira Yo voy a ser bien claro Yo voy a ser bien claro Esto fue una entrevista De verdad Que fue totalmente innecesaria Porque Por años Hemos tenido Desarrolladores Exclusivos Para lo que fue Playstation Y Nunca Han dicho Ah Lo siento Por la gente Que está en computadora Ah Lo siento Por lo que están en Xbox Ahora Él está tirando Este bombón Esta cosita así Para crear Otra vez La gran guerra De que No Porque es totalmente necesario Es como Venga Miyamoto O sea Que lleva todos los años Jugando en Nintendo Creando juegos de Nintendo Y después diga Ah Yo lo siento Por los que juegan En En el Neo Geo O en el Atari Que no puedan jugar Los juegos de Mario ¿Qué necesidad es eso? O sea Esto Él se quiere hacer importante Yo ni sabía Que era Pete Hines Hasta que ahora Salió con esta estupidez Yo no sé A mí honestamente Eso Se nota Que es algo Que era para tratar De hacerse público Diciendo algo Un hot take Tú sabes Sí Eso suena Lo que se llama Un publicity stunt Ay Ni eso Ni eso Tú sabes Un publicity stunt Es que hubieran anunciado El juego que saliera Para Playstation 5 Y después lo hubieran cancelado Eso sí Eso es Eso es alguien buscando Pauta donde no va Entonces Finalmente Para terminar O lo más importante De la De la entrevista O de la presentación Extendida Del Director's Cut De la entrevista Fue Que el xCloud Será usado Para llevar la experiencia De la nueva generación Al Xbox One ¿Qué significa esto? Que A través de xCloud Y tú Con tu consola De Xbox One Puedes sentir Casi completamente O una porción Del poder Que el serie S Y la serie X De Microsoft Te está dando a ti Es decir No tienes que conseguir La consola nueva Ya Inmediatamente Sino Suscríbete a su servicio De xCloud Y tienes el control O un Un saborcito De ese poder De esa mejora Que tú tienes Cuando cambias De un Xbox One A un serie X Ellos lo que quieren Es decirle a la gente En otras palabras Mira Si te quedaste En el Xbox One Y no puedes Comprar las máquinas nuevas No te preocupes Porque los juegos De las máquinas nuevas Lo vas a poder jugar A través de streaming Entonces ¿Qué? Entonces Mira Ya cerramos Entonces lo del E3 Dime Will Rápido De todas las presentaciones Que viste ¿Cuál fue para ti Definitivamente La mejor? Para mí Tuvo que ser De las que dieron Entre el sábado Y el domingo Hubo dos presentaciones De juegos indies Que eran una colección Bien grande Guerrilla Games Y Horizon Direct Guerrilla Games Y Horizon Direct Más el seguimiento De otros Que hicieron el domingo También Que eran mucho más juegos Indies También acumulados Hubo un montón Y para mí Eso fue El mejor Porque ahí Me sentía Que estaba como En un bufete Que era All you can eat Y había tantos juegos Que yo decía Yo quiero esto Yo quiero esto Yo quiero esto Yo quiero esto Y eran Gran variedad O sea No es como decir Ah estos son todos De pelea Ah pues vamos No no O sea era de todo Un poquito La presentación De Xbox Claramente fue La más que me gustó En forma de la producción De cómo estaba hecha Pero lo mismo Que yo estaba esperando Y vi De los juegos indies Que estaban allí Xbox me estaba diciendo Ah lo quieres jugar Acá con Game Pass Lo puedes jugar también Y era como que Pues yo quiero de aquí Pero bueno tenemos que devolver Dos o tres Porque Xbox me está dando Lo que yo quiero Y cosas Y era back and forth así Las que eran conferencias Directas de developers Lo que fue Ubisoft Lo que fue Pues Bandai Namco Lo que fue Capcom Lo que fue Square Enix Eran Para mí fueron Innecesarias O sea no No eran preparados Para estar solos Eso eran parte De ser grandes Eso era para añadirle La media hora 15 minutos A otra presentación No para tirarse Ese limbo Arriesgarse De esa manera Yo creo que Esto es Lo que tú dices Es la consecuencia De que Playstation No esté aquí En estas conferencias Yo estoy seguro Que muchas de estas Conferencias O por ejemplo Cosas que vimos En la de Square Enix O cosas que vimos En la de Ubisoft Y así sucesivamente Quizás todas esas cosas Las pudieron haber añadidas En una presentación De Playstation Como algo adicional Y ahorrárselo A los chavos Ahorrársela El bochorno Porque es que Hubieron un montón De bochornos En esta No, no El bochorno más grande Es algo que yo Ni voy a mencionar Pero debería mencionarlo Que fue El segmento De Ben Que es Supuestamente Un canal De 24 horas De videojuego Y cosas así Que Ay Dios mío Eso sí Eso sí que fue Eso fue doloroso Palermo Yo creo que Que hay personas Que están sufriendo Y vieron eso Y se decían Como que Dígalo Eso duele Eso duele más De lo que yo estoy sufriendo O sea De verdad que Estuvo bien mal Es más El E3 Antes de que comenzara Eso estaba Como en alrededor De 150.000 viewers En Twitch Y cuando comenzó Esa entrevista Llegó a tener Nada más 40.000 viewers Eso que tú viste Toda esa gente Que por fin Como dicen Lo sangraste Sangraste a toda esa gente Para afuera Para otro lado Pero entonces Ya se acabaron Lo que fue Todas estas conferencias De E3 Que sí Director Scott Extendido Y cosas así Y ahora Pues tenemos Muchas pequeñas noticias Acumuladas Que poquito a poquito Pues hicieron Olita Tú sabes Es como que Añadir más al agua Al gran océano De videojuegos PlayStation Para no quedarse atrás Con todas las presentaciones Y cosas así Anunció de antemano Que para las navidades Del 2022 Es que por fin Vamos a tener Acceso al PSVR 2 Algo que yo Anteriormente mencioné Dije ¿Quién quiere esto? Nadie lo pide Pero pues Tú sabes Alguien Alguien se está fajando Decir que eso es bueno Exacto Mira Will Vamos entonces A hablar de nuestro Aspiciador Bueno Tú me dejas saber ¿Quién es nuestro Aspiciador Para el día de hoy? Bueno El día de hoy Nuestro aspiciador Es Kick Y So Si te interesan Las figuras de colección De anime Videojuegos Peluches O compras Y quieres mostrárselas Al mundo Ya sea por Instagram En tus streams Simplemente por Quieres decorar Tu cuarto Y ya Pues mira Geeky Sauce Te tiene cubierto Simplemente tienes que Visitar la página web De ello Geeky Sauce Cyberbox.com Al momento de entrar Vas a encontrar Un montón de categorías Elige el de la categoría Que más te interesa Ya sea de los plushies Ya sea de los complas De lo que tú quieras Y una vez selecciones Y ya estés a punto De hacer tu check out Vas a la área de cupón Y vas a escribir Cyberbox PR Y boom 10% de descuento Al final de tu compra Así que aprovecha Ese 10% de descuento Utilizando el código Cyberbox PR Y que no olvides Cyberbox PR Para un 10% de descuento Al final de tu compra En Geeky Sauce Bueno Ya Que gracias a Geeky Sauce Estábamos volviendo Para atrás Ya gracias a nuestros Viciadores por el día de hoy Podemos seguir Con el resto De las noticias Que tenemos Que son un poquito Más leve Ya no es tan pesado Como fue E3 Pero Vamos a seguir para allá Como ejemplo Playstation Por fin Le dio acceso A un juego Que yo me he enseñado Ahorita Que llevaba años En mercadeo Es decir Por fin Cyberpunk 2077 Estará saliendo Para el Playstation Ah Pérate No Es que lo quitaron Y ahora lo están dando Por Miss Fall Para atrás Ah Yo no sé Ya está disponible En Playstation Otra vez Y la versión De la nueva generación Supuestamente Está llegando pronto Otra vez Falsas promesas Falsas expectativas No sabemos No sabemos Cuando de verdad Cyberpunk Sea un juego Completado Yo lo pude Terminar Pero Pero fue A mi me da Un poquito de gracia El marketing Que ellos usaron Para traer El juego Para atrás Que dice Ah El juego Está de regreso En la tienda Recomendamos Que juegues esto En Playstation 4 Pro Y Playstation 5 El juego Cuando tú lo pones En Playstation 4 básico Sigue jugándose Igual De por qué Día Que como Cuando salió Originalmente Pero es que Otra vez Esto es De las pocas veces Donde tú Creas un producto Para el futuro Pero no No lo produce Para la gente Del futuro Porque Es como Flight Simulator Flight Simulator Es un juego Que puede ser Súper bello Y hermoso Si te corre Completamente A tu sabes A la Grande escala Pero tú Necesitas Un servidor Casi Tú sabes Para poder jugar Ese juego A que se vea Bello y hermoso Ahora pues Con todos los updates Y todas las modificaciones Pues se pueden jugar En computadoras O en consolas Un poquito más viejas Pero Tú sabes Hay juegos Que jalan Mucha información Y Saber Punk Tristemente O sea Se le fue la mano Se le olvidó Con que existen Las otras cosas Mira entonces Para continuar Va saliendo De Playstation Un momento Vamos a ir Volver otra vez Donde Phil Spencer Donde hizo Unos comentarios Y entre esos comentarios En otra entrevista Que le hicieron a él Él menciona Mira Le preguntaron Que si Que pasó con Killer Instinct Y él dice Killer Instinct Va a volver Tan pronto Podamos conseguir Un estudio Que pueda hacer Algo parecido A lo que hace Mortal Kombat Que nos da Una excelente jugabilidad Y Una narrativa Espectacular Killer Instinct Fue un buen juego Killer Instinct Fue un buen juego En Xbox One Lo que tristemente Lo mató Fue Que Trató de hacerlo De Season Pass De que Tú sabes Que tengas que comprar Los personajes Nunca dieron una forma De ganarte los personajes Gratuitamente Y Luego que Anunciaron tanto Que el juego Iba a ser gratis En parte Para poder jugar Con los personajes Y cosas así Hicieron un cambio Que de verdad La gente se cansó También La mecánica O la forma Que juega Killer Instinct Es Como dicen Un juego De piedra Papalita y tijera Súper alta escala Que muchas personas Pues se aburrían Porque No todo el mundo Le gusta jugar Piedra Papalita y tijera Y Mucha gente Dijeron que No Echaron por la A pesar de que Tenían el mejor Código para internet Aparentemente Y es que Yo me acuerdo Haber jugado Mucho Killer Instinct Cuando salió Me daban trabajo Hacer los combos Al principio Después le cogí el piso Yo logré Tener todo Yo jugué Con todos los personajes Saqué todos Los achievements Que pude Pero ese juego Le siguieron añadiendo Achievement después Le siguieron añadiendo Contenido Después cambió De desarrollador Y le empezaron A meter Como unos modos De historia O Arkady Y cosas así Que como que Ya era too much Entonces Ya yo quería Una secuela Y lo que Seguían añadiendole Y después de tres años De añadiendole cosas Como que Ahí quedó Murió Pero el hecho De que él diga Que quiere Que la franquicia Regrese Estilo Mortal Kombat Me llena un poquito De esperanza De que Ok La franquicia No está muerta Totalmente Y quieren hacer Una narrativa Quieren hacerle Un story mode Apropiado A la franquicia Y eso Pues está cool Porque a mí me gustaron Mucho los personajes De Killer Instinct Pero como que Nunca Han tenido Una historia Que Que Ate los personajes Contigo Como lo ha hecho Mortal Kombat Pero Super cool Entonces Pues una cosa Todavía ahí Con el mundo de Xbox Pues oficialmente Esta semana Tuvimos la presentación De lo que es Windows 11 Una mejora Para el sistema operativo De Windows 10 Cual aparentemente Va a estar disponible Ya para las navidades Eso fue lo que se presentó Y se rumoraba Pero Windows 11 Es algo totalmente Diferente Para muchos de nosotros Usuarios de computadora Porque está enfocado Para los gamers Tiene un segmento Bien grande De impulso Para lo que es El Xbox Game Pass Y tiene mejor rendimiento De muchos juegos Es decir Esto va a causar Que muchos de los juegos Que tú tienes Ya en tu computadora No tengan Que estar haciendo La Compability mode Que es decir Que el juego Sea compatible Con el operating system Y cosas así Si no Una vez tú lo comienzas A jugar La computadora Le van a asignar Los recursos necesarios Para que se vea De mejor calidad La presentación Estuvo bastante interesante Pero Para nosotros aquí Que estamos jugando Videojuegos en computadora Y cosas así Hay que esperar Y ver Que tan estable Es esto Porque por ahora Está en prueba Y no sabemos Si después No afecte Negativamente Nuestra Nuestra experiencia De videojuegos Pero por ahora Me gustó mucho Esas cosas Me gustó mucho Esa presentación Ellos dicen Que este Nuevo sistema operativo Pues va a tener Lo que es El Auto HDR Del Xbox Series X Va a tener El Quick Resume Va a tener Algo de Algo de storage Inner storage Algo por el estilo Va a tener Un montón de funciones Que tiene El Xbox Series X De fábrica Va a tener Este sistema operativo Va a estar Incorporado Completamente Con la Plataforma De Xbox Supuestamente Va a tener Integración Con la Plataforma De Apple No De Android De Android Que tú vas a poder Ponerle Las aplicaciones De Android Aquí El usar El emulador De Android En tu computadora Ya no va a ser Necesario Lo vas a tener Disponible Ya directamente Confirma Lo que habíamos Dicho Casi un año Atrás ¿Verdad? Ya habíamos Casi un año Con esto Haciendo esto Pero Nosotros habíamos Rumorado O pensado Que eventualmente El Xbox Series X Iba a convertirse En una Minicomputadora Pues ahora Lo estamos viendo Que fue al revés Están usando El Series X Y todo eso Para mejorar El Windows Y hacerlo Lo más similar A eso O sea que Que estamos viendo Más o menos Algo que habíamos Dicho similarmente Pero un poquito Diferente Y entonces Pues Hablando de cosas Que Tú sabes Cosas que mueren Y cosas que revivimos Pues el juego De Tekken Versus Street Fighter Que llevaba 11 años En espera Oficialmente Se ha dejado morir Un juego Que Después de la basura Que fue Street Fighter X Tekken Nadie esperaba Y ya por fin Le pusieron El último clavo Así Que está muerto La gente Se molestó Porque ni sacaron Un trailer Ni nada Pero eso significa Que la gente Estaba vaga Pero Como muere uno Revive otro Para añadir A lo de Tekken Street Fighter Jarada Creo que es El apellido De él Que es el que Hacía este jueguito Él dijo Que el juego El desarrollo Del juego Terminó Como el 30% Ya tenían Varios personajes Hechos Par de personas Este Creo que Dalsim Estaba hecho Akuma Estaba hecho Un par de personajes Féminas Del lado de Tekken Estaban hechas Ya tenían Que él decidió Coger Akuma Que ya estaba Hecho Para ese juego Prácticamente Transfirió El código De Akuma De De este juego Lo transfirió A lo que es Tekken 7 Por eso es que Tenemos Akuma En Tekken 7 Pero ese Akuma Que vemos ahí Ese storyline Que le pusieron Originalmente Era lo que iba a estar En Tekken vs Street Fighter Pues entonces Así hablando De cosas que murieron Y aparentemente Volvieron para atrás Konami Después De tantos años Por fin Supuestamente Va a volver al gaming Con una propiedad Nueva Intelectual Llamada Crime Site Y es un multiplayer Eso Es todo lo que presentaron Ya Crime Site Creo que es un juego De hombres lobos Y tú eres Tú puedes jugar Como los Los villanos Los malos O los Bueno Los buenos Son como una agencia De cazadores Algo por el estilo Que usan Una inteligencia artificial Para Detectar Los crímenes Que van a ser Los Los enemigos Y los enemigos Pues obviamente Son los criminales Y se pueden convirtir En lobos Y que se yo Que raya El juego es bien parecido A Among Us Donde En tu equipo Se tienen que Se tienen que ir conectando Si Yo no se Mira La cuestión es que La cuestión es que Tú Es como Among Us Que tú tienes que comunicarte Con tu Con tu gente Para Para Decidir O descifrar Donde va a ser el próximo Crimen Quien va a ser el próximo Persona que van a matar Y tratar de descubrir Quienes son Los malos Porque obviamente Son lobos Que se convierten En humanos Pues están infiltrados Entre las diferentes personas El juego se ve cool Tiene una buena iniciativa Pero no es nada nuevo Porque ya lo hemos visto Con Among Us Entonces Es como que ellos quieren Explotar eso Entonces A través de las últimas Dos semanas Warner Brothers Ha vendido parte De su segmento De videojuegos Y se ha poquito a poquito Rompido O sea Lo siguen rompiendo Poco a poco En este caso Otra compra Grande De videojuegos Ocurrió Donde Electronics Arc Compró a Playdemic De la familia De Warner Brothers Por 1.4 Billones de dólares Ahora estamos viendo Nuevamente Lo que estaba ocurriendo Casi el año pasado Donde muchas compañías Entre están rompiéndose Y vendiendo Todas las diferentes Casas desarrolladoras Que tenían dentro de ellos A un precio Pues sumamente alto Valorado A estas compañías Donde Pueden sufrir O se van a desaparecer Como pasó Con Codemasters Ahora con Electronic Arts También Pues ahora también Se llevan a Playdemic Para que sepan Playdemic Solamente ha hecho Dos juegos Desde que insisten Un juego De Star Wars Para teléfono Lego Star Wars Para teléfono Y un juego Creo que de golf Para teléfono Los únicos dos juegos Que ellos han hecho Para Warner Warner Games Esta venta Se debe A lo que hemos Hablado anteriormente Que ellos Prácticamente Se unieron Con Discovery Y están vendiendo Ahora sus estudios De videojuegos Me sorprende Que pagaran 1.4 billones Por un estudio Que solamente ha hecho Dos juegos móviles De celular Si Eso está fuerte Pero Gracias a esta compra Surge claramente Un saborcito Un rumor Bien lindo De Electronic Arts Cual Yo no lo creo Hasta que por fin Vean imágenes Pero supuestamente Esto existe Es que La franquicia De Dead Space Podría regresar Sea un remastered Sea la continuación So que Dead Space 4 No sé Va a volver Supuestamente Dead Space Por mí Yo considero Que este es falso No está muerto Para mí Yo creo que Esto está muerto Porque ya se está Trabajando juegos Muy similar Con los mismos Desarrolladores En otro lado Yo creo que Esa franquicia Literalmente Es dead Pero Yo creo que Lo que van a hacer Es como un remastered Ni siquiera van a hacer Un remake Yo creo que Es como que Van a coger La trilogía Le van a poner Un filtro Y te lo vendo Otra vez Y ya está Ni siquiera Le van a dar El cariño Que le dieron Al Mass Effect Legendary Edition Es como que El mismo juego Le vamos a subir Las gráficas A 4K Y te lo vendo Los 3 Por 30 40 pesos No 60 pesos Para sacar Pero entonces En mundo De transferencias Cosas que cambian De mano a mano Cosas que Ahorita estamos Hiciendo Cosas que nunca Decían Que nunca iba a pasar Están ocurriendo Ahora Porque Playstation Sigue sacando Juegos para La computadora Y que juegos Ahora mismo Son los que Supuestamente Se ven confirmados Que van a participar Pues vamos a tener A Uncharted 4 Ghost of Tsushima Que fue el Game of the Year Para muchas personas God of War Eso significa Que Ragnarok Que tanto están esperando Por Playstation 5 Que ahora va a salir Para Playstation 4 También va a salir Para computadoras O sea que en otras palabras La computadora Va a tener El God of War Por fin El Uncharted Collection Que haría sentido Porque dije Que el 4 iba a salir So que es necesario Los primeros 3 Para que esté 1, 2, 3, 4 O sea Todo junto Y finalmente Bloodborne El juego De Dark Souls O de la familia De From Software Que no ha salido En computadora Y la gente está Sabroseándose Para jugar ese juego Eso que vamos a ver Si oficialmente Llegan todos estos juegos En PC Y a ver Como corren Por lo menos El de Uncharted Ya había sido confirmado En una conferencia De prensa Hace un par de semanas Salió el logo De Uncharted Como el próximo juego El de Uncharted 4 Como el próximo juego Y van a Portear la PC Ahora Los otros 4 Salieron en una filtración De otra presentación Que iban a hacer Que Playstation Iba a hacer Más adelante Que todavía No lo han hecho Pero que se salió Como la imagen Del PowerPoint Donde salían Estos 4 logos Para PC Próximamente Eso Yo no creo Que ninguno de ellos Salga este año Pero probablemente El año que viene Veamos estos jueguitos Poco a poco saliendo Lo más importante De todo esto Es que por favor Aprendan bien Que cuando hagan La transferencia De lo que fue De Playstation 4 A la computadora No sufran El mismo problema Que pasó Con Horizon Zero Dawn Donde había Muchos elementos Del juego Que no estaban Optimizados Para computadora Es de las pocas veces Donde Playstation No hace su trabajo Para pasar el juego Bien A un sistema Por decirlo así Más poderoso Que lo que es La misma consola Pero Hablando de Playstation O de su familia De gente que están En Playstation Sucker Punch Anunció que está Desarrollando Un spin-off De Ghost of Tsushima Llamado Ikishima Tsushima Ghost of Ikishima Ghost of Ikishima Es un spin-off Que era Originalmente Era un DLC De historia Para Ghost of Tsushima Pero con una historia Aparte De una isla Diferente Pero ahora va a ser Su propio juego Aparte Igual que lo que pasó Con Uncharted Lost Legacy Infamous Infamous El de Los vampiros Y Yo no sé Hubo otro Más recientemente Que pasó lo mismo Sí, sí Son cosas que pasan Con estos juegos Y entonces Por lo menos Eso cierra Nuestro gran capítulo Para esta semana Ahora tenemos Muchas noticias Rápidas Que todavía Están en desarrollo Que todavía No sabemos Más información Hasta que por fin Tus CDs Se sigan adelantando ¿Verdad? Sí Este Vamos Las voy a mencionar Rapidito Tenemos Grand Theft Auto 5 Online Va a cerrar Sus servidores En diciembre Para Playstation 3 Y 360 Pero Grand Theft Auto 5 Que ha sobrevivido Más generaciones De consolas Que Skyrim Y que otras cosas así Por fin Va a tener Ahora un cierre En el Playstation 3 Pero Playstation 4 Y Playstation 5 Todavía siguen vivos Hasta Nuevo aviso Hasta que salga Un próximo juego Entonces tenemos Pokémon Unite Que es como El League of Legends De Pokémon Ya va a estar Lanzando en el Nintendo Switch En julio No va a perder Se ve bien interesante Bien poquitos personajes Pero se ve interesante The Medium Que era el exclusivo Primer exclusivo De Serie X Ya no va a ser exclusivo Para Serie X Porque va a lanzar En PC Y en Playstation 5 Perdón Para PC No Para Playstation 5 El 3 de septiembre Los Ninja Turtles Ya están disponibles Para Brawl Los demos Como que creo que Will lo mencionó Los demos Que presentaron En el E3 O juegos indie Que presentaron En el E3 Ya tienen demos Disponibles En Steam Y Xbox Thanos Oficialmente Ya está disponible En Fortnite Junto a Casi todos los personajes De Marvel Prácticamente Quitaron todos los personajes De DC Y todos los personajes De Marvel Están en el juego De Fortnite Así que Ve a Fortnite Y compra todos esos personajes Porque eso está bien cool Tienes Capitán América Venom Estoy considerando Cuál comprar Porque me gustó mucho El paquete De Domino Psylocke Y Cable Y quería comprar A Capitán América Pero se ve medio aburrido Estoy viendo Que comprar Capitán América No es el mejorcito Pero Tenemos Thanos Tenemos A Cyclops Tenemos A Cable Cable se ve bien Chovy Que igual se ve Como el personaje De Marvel Capitán América Eso es lo más que me interesa Pero no es Están un montón de personajes Y adicional Loki Va a estar llegando En julio Para el crew Para la suscripción crew Exacto Y si tienes la suscripción De crew Eso te incluye El Battle Pass Y otros beneficios Para poder gozar Del juego Fácilmente Entonces Por otro lado Square Enix Ordenó una serie animada Basada en Final Fantasy 9 Una de las mejores Final Fantasy Así que vamos Vamos a ver Qué pasa con eso De aquí al año que viene Cuando Se supone que Porque se supone Que ya está en producción Entonces tenemos El crossplay De Borderlands 3 Y Overwatch Ya están disponibles Will estaba jugando Crossplay de Overwatch ¿Verdad? Sí Y el único problema De esto es que El crossplay De Borderlands 3 Con Playstation No está funcionando Completamente O no existe Eso fue algo Que ellos Publicaron Publicaron Hace unos meses Atrás Y están Actualmente La gente De Playstation Tristemente Trancado En su propio Servidor No tienen acceso A jugar Con las demás Personas Entonces Por otro lado Xbox anunció Que va a estar Lanzando un juego De Space Jam Legacy De Legacy O algo por ese estilo Basada en la película Nueva Simplemente Es un jueguito Un brawler Vas a estar dando Puños para Con la bola Con los diferentes Personajes Está bien lindo Y creo que va a salir Para Game Pass Día 1 Y después va a estar Con un free to play Creo que a mediados Del mes En julio Entonces Para conmemorar esto Para conmemorar esto Van a lanzar Tres controles Exclusivos De Space Jam De Space Jam Cual ya Estaban disponibles Para preordenar El día que fue anunciado Pero ya se fueron Un sold out Así que Tristemente Ya no los vas a poder Conseguir Lo único que no me hace sentido Lo único que no me hace sentido De este juego Es que Space Jam Es de baloncesto Y el juego No es de baloncesto Es como que ¿Cómo? Pero eso es Se ve bufiao Se ve bufiao Se ve Pues eso sería todo Se me quedó Se me quedó Lo de Lo de Los jueguitos gratis De julio De Twitch O Twitch Gaming O Twitch Prime Yo no sé como se llame ahora Prime Gaming Creo que Prime Gaming Pues esos jueguitos Van a estar saliendo En julio Si tienen la suscripción Batman The Enemy Within Rat The Wonder Frankenstein Creature Tales of the Non Perdón Tales of the Neon Sea Automat Automat Chef Y Portal Dogs Esos seis jueguitos Van a estar saliendo A lo largo del mes de julio Para Twitch Gaming O como quiera que se llame Así que eso prácticamente Fue todo Por esta semana Se les agradece A cada uno de ustedes Que estuvieron viéndonos Este programa Prácticamente hicimos Dos programas en uno El de la semana pasada Y el Y el de esta Se supone que este Fue el programa Número 40 Pero pues Lamentablemente No fue así Así que tenemos Se nos atrasó Ese El calendario Pero nada Vamos a continuar La próxima semana Gracias a todos Recuerden Recuerden pasar por Patreon.com Slash Saberbox.pr Para poder ver La grabación De este programa Sin anuncio Y si no quieren Esa suscripción También tenemos La suscripción De donaciones Donde ustedes Nos pueden aportar Cualquier tipo de donación De la cantidad Que ustedes quieran Y nos ayudan Al crecimiento De este programa Y de otras cosas Que tenemos planeadas También recuerden Ir a Geek Isos Y utilizar ese Código de descuento De 10% de descuento Saberbox.pr Entonces Will ¿Dónde te consiguen Y que vas a estar jugando En los próximos días? Pues Dependiendo de como El trabajo Me maltrate Esto Es que va a cambiar Ahora el horario De stream Puede ser que ahora Los stream Sea un poquito más Temporal durante los días En vez de Temporal a tarde Como usualmente los tengo Pero me pueden conseguir A través de Dizzy Diabetic En Instagram Y en Twitch.tv Donde vamos a estar Con más Explorando Más juegos Indies Que hay muchos juegos Que ya se habían puesto Anteriormente en mi lista De Wish This Que el Steam So me ha dejado comprar Como ejemplo Power Watch Simulators O que vamos a pasar La máquina de presión Y limpiar cosas Poco a poco Para tener un Momento tranquilo Un día limpio Así para bajar Las revoluciones Pero también Podemos jugar Dimension Drive Que se parecía Bastante divertido Y por fin Conseguí un juego Que la gente Siempre dicen Que es Odioso Que la gente Odia Pero yo Siempre me lo he gozado Y yo lo jugué Anteriormente En otro lado En consolas Pero ahora por fin Lo tengo en computadora Para jugar Para ustedes Que sería Cuphead El DLC Sorprendientemente No fue anunciado En E3 Pero eso supuestamente Tiene un DLC Que viene por ahí Algún día Yo creo que Ese va a ser Otro juego Que el DLC Se va a convertir En un juego aparte Salió una serie Ya El trailer de la serie Que se ve brutal Y se ve idéntico Que el juego Pero todavía El DLC del juego Nada que ver Nada que ver Y entonces Chris ¿Cómo te podemos Conseguir a ti? Bueno Gente Recuérdense Que yo estoy Streamiendo Bueno cuando puedo Estoy streamiendo A través del canal De Axel De Gamershare Experience Twitch.tv Gamershare XP Ahí pueden ver Cuando estoy jugando Fortnite O lo que me esté De la gana De estar jugando Son random Porque yo no tengo Un horario fijo Como tal Así que estén pendientes A eso Vayan a Twitch Y denle en Follow Para que entonces Sepan cuando Y dengan la campanita Que tiene Twitch Para que sean alertados Cuando estoy streamiendo Entonces lo otro Que pueden hacer Es seguir A youtube.com Cyberboxpr Slash Cyberboxpr Y denle en Subscribe Ahí Y denle en La campanita Para que sepan Cuando los nuevos Videos están Ya tenemos La cobertura Completa del E3 En vivo Que hicimos Ya está disponible Este programa Va a estar disponible Ahí también Así que Por ahí Entonces por lo otro Para seguir las noticias A diario Cyberbox Por Facebook E Instagram Cualquiera de las dos Plataformas Pueden Accesarlas Dale El Follow O el Like Si quieren Y entonces Ahí pueden ver Todas las noticias Que están sucediendo A diario De ahí Prácticamente Que cogemos Para hacer este programa Semanalmente Así que Nada Gracias a todos Nuevamente Recuerden Seguirnos Por todas Esas redes sociales Y hasta la próxima No bemo